Bienvenidos a American Trox Immolator, estamos aquí de vuelta, espero se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo este Irizari 6S con el skin de la empresa Valle del Guadiana así que vamos a dirigirnos hacia Durango y vamos a echar a andar el autobús amigos, ya los pasajeros están a bordo vamos a cerrar lo que es la cajuelita, ya estamos, creo que nos llevamos lo que es este equipaje pero bueno no pasa nada, vamos a cerrar ahora si la puertita y vamos a ver que tal nos va en este trayecto ya que este trayecto se les iba a traer mucho antes cuando salió la versión pero como le he platicado en otros videos lo que surgió así que pues hasta el día de hoy hasta que por fin se hizo traerles este trayecto así que vamos a ver que tal nos va, la verdad me gusta bastante este autobús, me gusta su cromática el día de hoy lo voy a hacer directo del viaje ya que todavía no está la central en el salto y en lo que es Villa Unión, así que pues ni modo amigos, así lo voy a hacer no sé si quieran que después traiga ese autobús, no sé, por la libre o algo así porque creo que me parece que si hay un servicio por la libre, o sea por el espinazo del diablo ustedes ahora si que ahí me comentan chavos y les gustaría que les trajiera ese viaje y vamos a salir de aquí de la terminal de Mazatlán, verdad ahí estamos así que vamos a esperar a que cambie el semaforito ya tenemos prendido el letrero, miren ahí está Durango de hecho voy a poner la intermitente para acá porque nosotros vamos a dar vuelta hacia allá vamos a poner a que cambie ya ven que así tardan sus semáforos, ahí está el amarillo y creo que ya nos toca hacia nosotros, ¿no? pues no, todavía no nos toca, así que pues nada amigos, este, como les digo sean bienvenidos a este nuevo videíto ahí está, así vámonos aquí tenía el retardador puesto así que como les digo, vamos a irnos directamente hacia Mazatlán vamos a hacer escalas ya si después en un futuro sacan las terminales en lo que es el salto y en Villa Unión, este, adelante les voy a traer el el trayecto por ahí de hecho ya les había traído de todos modos, este, si llegaron a ver ese video que la mayoría yo creo que sí que ya les había traído este viaje del salto hacia aquí a Mazatlán y pues ven que iniciamos donde está un taller ahí es donde iniciamos el viaje, donde está un tallercito así que vamos a tener cuidado porque ya ven que estas curvas si jalan bien feo más esta, miren, esta si está más cerrada ahí vamos poco a poco y pues el día ahora sí que le maduramos venimos en el horario de las ocho y media de la mañana ahora sí que le madrugamos ahí está, cómo lo ven, eh como les digo me gusta bastante esta cromática, se ve muy padre y pues lo sigo trayendo en chasis Volvo este autobús todavía no está disponible el chasis Scania así que vámonos vámonos hacia Durango ahora sí que le mando un saludito a toda la banda que sea por aquí este, comenten si han utilizado este servicio y qué tal qué tal la experiencia de viaje así que ya maldito nos vamos a desviar aquí de este ladito vamos a irnos por la Durango cuota, no vamos a ir por la libre como les decía vamos a irnos por la cuota que de hecho aquí abajito pasa la libre creo que ahí es Villa Unión amigos nada más que este, creo que sí que darle de todos modos una vueltezota no hay incorporación hacia aquí a la autopista hay que darle la vueltezota como si fuéramos a 7 pic por eso esta parte también no les traje este, por ahí la ida porque sí es mucha vueltezota esperamos que no venga el carro de este lado, me imagino que no ok así que vamos a llegar aquí a la caseta a la primerita caseta que es Mesillas, ¿verdad? ahí estamos, miren plaza de cobro Mesillas vamos a ir aquí por la llave así que rapidito, miren, ya nos detectaron el pago así que vámonos de hecho este es uno de mis carreteras favoritas se ve muy padre los paisajes que tiene me imagino que la vida real mucho más si tuviera la oportunidad de venir por estos rumbos veniría por aquí o sea, tomaría un autobús como serían estos rumbos, ¿verdad? así que como le digo a la bandita que sea por acá ¿qué tal los paisajes? los paisajes si aquí en el juego se ven increíbles me imagino que la vida real mucho más así que vamos a ir con cuidado porque ya ven que estas curvas lego sí están muy peligrosas aunque sea la cuota ya ven que lego sí están algo cerradas las curvas así que vamos, miren con este bonito valle del Guadiana ahora sí que estamos estrenando este bus y ya como pudieron ver ya hay guardia nacional en ese mapa yo pensé que era un mod el que se tenía que poner para que te aparecieran los los de la guardia pero no, ya vi que no si vienen aquí en el mapita así que vamos, miren aquí están los paisajes hermosos aquí vamos a traer otro tonalecito ya creo que llevamos carros aquí atrás, ¿no? sí, miren ahí viene otro autobús ahí atrás ahí vamos, ¿eh? poco a poco así vamos como funciona el trayecto este creo la otra salida que si te vas si me fuera por Villa Unión pero nos saliéramos en lo que es este lo que es este por el espinazo de diablo hubiéramos salido aquí en esta intersección bueno, en esta incorporación de aquí en el tronco este así que vamos poco a poco aquí pasando, amigos aquí que vayan disfrutando el viajecito, ¿verdad? y vamos a pasar en el túnel el sinaloense el puente más largo de esta carretera digo, el puente, el túnel la verdad me gusta pasar por este túnel ahí vamos, miren de hecho ya venía una moto atrás de nosotros y un autobús, ¿no? pero ya se quedaron por ahí atrás así que vamos pasando por este puente este túnel más largo del mundo bueno, no del mundo, ¿verdad? de aquí de la carretera lo que sí viene es el super mega puente que está allá, miren pero creo que ese no es el puente de baluarte creo que hay uno que se llama antes creo que es el carrizo ahorita lo vamos a ver pero miren, ¿eh? aquí apreciando estos bonitos paisajes, miren por allá como se ve el otro lado de la carretera aquí nos va rebasando un carrito se está arriesgando, ¿eh? rebasarnos aquí en lo que son curvas así que se lo está jugando ahí nuestro compi nos marca que podemos ir a 90 kilómetros por hora pero no llevamos prisa así que vamos conociendo aquí el trayecto vamos poco a poco donde nos lleva la carrera aquí está, miren tenemos ahí las zonas montañosas, miren vamos a irnos a la sala de pasajeros así no se ve mucho que ver ahí aquí vamos pasando este mega puente es el puente El Carrizo, miren y ya va al otro lado de la carretera y va a una cascada de hecho ahí, miren se ve muy padre, se ve muy padre y miren, no manches, imagínense caer en esa barrancota, miren está bien altote, ¿eh? de hecho ya va a otra parte de la carretera, miren aquí nos va rebasando el poli la guardia nacional a ver si podemos pararnos aquí adelantito y pagamos unas tomas, ¿no? ¿qué les parece? en la puente de baluarte y vamos poco a poco, amigos ok, disminuyen su velocidad, ok y vamos a pasar a lo que es el puente de baluarte miren cómo se ve, se ve increíble, ¿eh? amigos, vamos a tomar unas tomas y en mi página de Facebook las van a ver así que vamos a pararnos aquí ya pusimos nuestras intermitentes para avisarles a nuestros amigos que vamos a pararnos aquí dice que no estacionarse, ¿verdad? si no, aquí no las tomamos, miren así rápido una toma aquí rápida ahí estamos aquí tomamos otra y una aquí, miren ahí estamos otra por acá ¿qué dice? no va por aquí, ¿no? ahí está ahí disculpen, amigos pero te tenía que tomar unas tomas miren, miren cómo se ve está muy altote, ¿eh? no le imagínense la vida real esto bueno, pero la banda que como les digo que sea de por aquí o si ya conocen miren, está una roca ahí imagínense que se caiga esa roca, ¿no? así que bueno, vámonos, amigos ya después de esas tomas que tomamos vamos a seguir nuestro viajecito de hecho ya les he traído bastantes trayectos por estos rumbos estar aquí en Omnibus de México aquí Bahía de Guadiana y este bueno, van como dos, tres veces que traigo en Omnibus de México este trayecto y como les digo es una de mis rutas favoritas pasar por aquí me gusta cómo se ven los paisajes ahí está y tomamos otra, ¿no? ¿por qué no? de hecho ya se ve otro paisaje miren ok, aquí adelantito va un trailer más despacito ahí va el de la guardia miren, ya le dijo que ah, yo pensé que lo iba a detener pero no, ¿verdad? imagínense que lo detuviera aquí a mitad de la carretera y nos quedamos parados todos puente del platanito puente del platanito nunca había escuchado que así le llamaran un puente puente del platanito aquí otra, miren ahí tenemos otros paisajes como les digo este creo que es el video que les he comentado por esta ruta vamos a pasar el puente sin nombre miren, no tiene nombre es semi-puente sin nombre ¿qué tal, eh? como se ve por allá bendigas barrancotas, ¿no? túnel, creo que no no alcanzé la arcaricia pues ya merito acabamos la zona de túneles, ¿verdad? túnel papayitos 3 yo creo que ya era el papayitos 2, ¿no? y el 1, pues no sé si era el del platanito ¿quién sabe? ah, no, era un puente, ¿verdad? no, no sé por qué el día de hoy lo estoy confundiendo el túnel con el puente ah, miren ese es el papayito 1 son túneles a ver si el día de hoy vengo bien dormido, chavos de hecho estoy grabando este video de temperamento ok, curva peligrosa túnel frijolar como les digo ya si quisieran ver este la ruta por la libro si ustedes ya me comentan si quieren con esta línea o con otra línea así que ahora sí vámonos amigos hasta Durango y acá vamos los túneles no, aquí adentro creo que viene otro más pasando ese túnel y ahora sí ya llegamos a la salida del salto se ve increíble estos paisajes aquí ya pararon a uno miren ya se nos descompuso el compadre ok, todavía está otro túnelcito aún todavía hay más túneles yo pensé que ya era pasando este y ya ya acabamos la zona de túneles pero todavía no aquí vamos atrás de este frío exprés y pues ahora sí ya acabamos los túneles amigos ya acabamos de pasar los túneles este salido se está medio brillando para que nos deje rebasar pero no hay que rebasar amigos porque hay hasta unas curvas aquí y aparte son peligrosas no hay que agarrarlas rápido ay poco a poco como les digo no llevamos prisa cuál es la prisa ¿verdad? estamos ahorita adelantito ahorita adelantito vamos a tener chance de rebasar este frío exprés a lo mejor si no este del autobús nos viene presionando ¿no? ya mejor ya se echó a correr y dije ya me voy aquí tenemos las salidas y el salto pero como les digo no vamos a hacer escalas porque no hay centrales ahí pues ya no tiene caso que hagamos escalas si no hay central pero ya en cuanto haya centrales les vuelvo a traer el viaje no les sé ya se fue ya se fue nuestro compañero de tráiler miren ya le echó rápido vamos ya no estoy acelerando ahora sí que se vaya solito al autobús pero si agarra vuelo ahorita ahorita si agarra vuelo pero queda tal en las subidas aquí sí ya le echamos porque ya está subidito otra vez ahí vamos miren ahí prendo el letrero miren Durango así que vamos ahí vamos amigos vamos aquí pasando otro pobladito miren he llevado otra carretera que es la libre imagínense si me llegué a informar que esos trayectos eran largos antes ahí está ya apagamos el letrero ahora no lo vamos a ocupar nada más ahí en la terminal lo ocupamos ahora sí que ya nos vamos de bajada ahora sí que vamos planeando porque ni acelerando voy y dejando que se vaya solito el autobús aquí va otro compañerito un autobús color negro creo que ahora son los autobuses color negro son los de diamante no estrella de diamante o algo así estrella de oro creo y vamos a llegar a la caseta de cobro y ahí podemos ver que ya la fundita está durando miren aquí tenemos lo que es la raya para alguien que se quede sin freno pues ya le corre ahí a la rampita de frenado ¿verdad? ahí estamos poniendo la intermitente porque ya vamos a llegar aquí amigos como pueden escuchar el retardador medio rarito ¿no? a ver si pasamos si pasa si pasa la tarjeta ahí estamos vámonos 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 ahora sí que el señor de las papas y de las gorditas no se subió ahora no estuvo tan temprano ahí en la central y ahora sí que hace hambre ¿no? y no se subió ya ven y cuando venimos bien llenitos nada ese de las gorditas nos falló el de los tacos de canasta claro sí nos falló el compa pero bueno ya la vuelta ¿verdad? así que bueno amigos como les digo salimos a las 8 y media y son exactamente la 1 con 12 minutos subí en el trayectito ¿no? vamos a bajarnos así como si fuéramos hacia el parral bueno ahí en el latito está la central ¿verdad? así que vamos a ver si no viene carros de este lado ok y salimos todavía no todavía no ok el de la moto va para allá así que vámonos vamos a darle con todo y pues nada amigos ya llegamos a lo que es a Durango ya ya este tan rápido hemos llegado espero les haya gustado este trayecto esperemos y como les digo saquen las centrales allí en el salto y en Villa Unión ya les traigo la la corrida ahora sí que como es así que si les gustó el video suscríbanse a este bonito canal ya que aquí estamos subiendo puros autobuses si llega a subir trailers bueno es porque no les quería dejar sin videos ya saben la historia los que ya están aquí en el canal suscritos desde antes así que lo comento para los nuevos que es pena estén conociendo el canal y de verdad muchísimas gracias gracias por todo el apoyo amigos se les agradece de corazón y la verdad estoy muy contento este así me motiva hacer más videos para ustedes en videos escucho raro videos videos son videos así que chacarrilla así que aquí tenemos el parador de BBMX como les digo las centrales y los autobuses son de BBMX para los que son nuevos y no conozcan de todavía como adquirir esto de todos modos todos los links los tienen en la descripción del video y síganme a mi página de Facebook ahí les voy a estar subiendo las tomas que tomamos el día de hoy y pues nada amigos ya hemos llegado a la central de Durango ya sigue tan rapidito tan rapidón vamos a ponernos aquí donde nos marca la la bolita verde de esta y a ver vamos a ver que no banqueteemos porque luego no quiero banquetear que se damos brincones a la autobús y que nada amigos muchísimas gracias por estar aquí en el video y nos vemos en un próximo viaje adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.